Juntos Juntos, la invencidad, un mundo en una casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá buen día para amarnos más Juntos, para inventar, a no aburrir, saciar la sol, un puro incierto que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corren y los manos se migren, siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestro cuerpo, tu medos y tu Dios Para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más Juntos, la eternidad, dos soledades, un mundo en una casa chica, el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corren y los manos se migren, siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestro cuerpo, tu medos y tu Dios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Hemos nacido para amarnos más Hemos nacido para amarnos y eso es felicidad Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Basta nuestros cuerpos, tu medos y tu Dios, para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Con un amor como en nuestra vida, no se puede comparar Basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Somos dos enamorados Somos dos enamorados Y de felicidad gozamos Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Basta con una mirada, un simple roce, para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, para amarnos más Si lo más lindo que me ha pasado a mí, fue encontrarte a ti Música 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 Música